...a la de desarrollo social, debido a que al modificar el artículo 14, fracción primera, se pretende quitar al Instituto la atribución de instrumentar la política nacional de fomento y desarrollo social de la economía, limitándolo a ser parte exclusiva de la política de desarrollo social. La transferencia del Instituto a la Secretaría de Desarrollo Social, además de responder a un proyecto personal del actual titular del ramo, restringirá aún más el objetivo de fomentar y desarrollar el sector social de la economía como uno de los sectores productivos de la economía nacional y seguramente será un instrumento de manipulación político-electoral. La mayoría de la población permanece en una situación de subsistencia precaria, autoempleo y autoconsumo, cuando en realidad cuenta con el potencial de convertirse en un sector de la economía que genere ganancias, empleos, privilegiando al trabajo y al ser humano, respetando a la comunidad y al medio ambiente. Los recursos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social nunca han logrado elevar el nivel de vida de la población, de ahí la certeza de que esta modificación tiene un objetivo electoral. El INAES debe permanecer en la Secretaría de Economía porque es desde ahí donde debe promoverse la política de desarrollo económico basado en los sectores público, social y privado. Morena se opone también a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al artículo 13 de la Ley de Economía Social y Solidaria, en la medida en que pretende desdibujar al sector social de la economía como uno de los pilares de desarrollo económico del país, contraveniendo el artículo 25 constitucional. El Instituto de la Economía Social no debe limitarse a ser una parte de la Política Nacional de Desarrollo Social como propone la iniciativa. La ley debe mantener al Instituto como el actor que instrumenta políticas públicas de fomento del sector social de la economía. En Morena sabemos que la Secretaría de Desarrollo Social no cuenta con las atribuciones ni concepciones para fomentar e impulsar al sector de desarrollo social como uno de los tres sectores que forman la economía del país. Por eso...